En Córdoba va a cantar un tema de One Direction Parece que conocen One Direction a las chicas, eh What Makes You Beautiful Aquí por Gonzalo Andrada Being the way that you are is enough Everyone else in the room can see it Everyone else but you Baby, you light up my world like nobody else The way that you flip your hair gets me overwhelmed But when you smile at the ground It ain't hard to tell You don't know, oh-oh-oh You don't know you're beautiful You'll understand why I want you to dance with me Right now I'm looking at you and I can't believe You don't know, oh-oh-oh You don't know you're beautiful Oh-oh-oh-oh Everyone makes you beautiful So-o-o-oh, come on You got it, what? To prove I'm right I put it in the sun I don't know why You're being shy And you know why when I look into your eyes Everyone else in the room can see it Everyone else but you Baby, you light up my world like nobody else The way that you flip your hair gets me overwhelmed But when you smile at the ground But when you smile at the ground It ain't hard to tell You don't know, oh-oh-oh You don't know you're beautiful If only you show what I can see You'll understand why I want you so desperately But now I'm looking at you and I can't believe You don't know, oh-oh-oh You don't know you're beautiful Oh-oh-oh I won't make you beautiful Oh-oh-oh-oh I can't believe so 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 But now I'm looking at you and I can't believe so Gonzalo Andrada, What Makes You Beautiful Muy bien, ¿eh? Cómo bailábamos, ¿todo bien? Se nos fue modificando el hoppo Sí, se nos fue Lo mío que está con el hoppo, viste Que lo acomoda por un lado, para el otro Estamos con el hoppo largo, ¿estamos bien? Sí, estamos bien, estamos bien Estamos bien Bueno, ¿les gustó a las chicas? Les gustó a las chicas, es importante Fanáticas de One Direction Y también de Gonzalo Andrada Vamos a ver qué dice el Puma Rodríguez A ver Quiero, con el permiso de ustedes Felicitar, en este día tan especial A las abuelas y a las madres Las abuelas son madres también Y las bisabuelas también Sí, también, por supuesto Con el único amor que yo pudiese comparar El amor de la madre Es sencillamente con el amor de Dios Es el amor más desprendido Es el amor más puro Que existe en el planeta Tierra Madre querida de la Argentina Felicidad en tu día Gonzalo Nada que objetar Te ves fresco Estás joven Derrochas energía, juventud Tienes una voz muy particular No es fácil llegar a esos falsetes En la parte del grave Tienes que tener cuidado con eso Porque tienes que afincarte en los graves Pero estás bien Flexible La puesta en escena fue espectacular O sea que yo creo que estás en la pelea Buena suerte Muchas gracias Vamos a ver qué opinan sus coach A ver, mirá Gonzalo Nada, increíble Impecable Como siempre Montaste un clip Perfecto Al igual que la otra vez Pero esta vez creo que Además de lo que dijo el Puma Que esta canción es dificilísima Porque sube, baja No te deja respirar Es increíble Hoy conectaste mucho más con la gente Y te vi más suelto A mí me encanta Me vuelve loca Gonzalo Es genial Muchas gracias Muchas gracias Felicitaciones Gonzalo Andrada ¡Gracias! ¡Gracias!